Aunque ha llegado el olvido Vivir sin memoria me indigna, morir con dolor me enciende En esta frenética vida, el color y el olor me pierden El amor y el odio me siguen, solo porque se parecen Pero mi odio es convincente, más constante, más congruente El amor y el odio me siguen, solo porque se parecen Pero mi odio es convincente, más constante, más congruente Pero mi odio es convincente, más constante, más congruente Pero mi odio es convincente Aunque ha llegado el olvido Más congruente Nunca se ha ido el rencor Convinciente De ambos venenos me cuido Conveniente Más constante, más congruente Más constante, más congruente